resolver. Allí tenemos una ecuación de segundo grado. Siempre que tengamos una ecuación de segundo grado lo más importante sería primero pasar todo a un solo lado. Entonces el 2 que es positivo va a pasar en negativo y el x que es positivo va a pasar en negativo. Ahora que todo está de un solo lado podemos definir qué método utilizar. Por ejemplo yo utilizaría en este caso el aspa simple. Diría x por x de un lado luego menos 2 y cómo lo descomponemos podría ser menos 2 menos 2 y más 1 que multiplicados dan menos 2 y dibujamos el aspa de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba así y esos dos productos sumados nos tiene que dar menos un x y claro x por 1 x x por menos 2 menos 2 x. Una x menos 2 x nos da menos x. Entonces está bien. Una vez que está bien escribimos horizontalmente. O sea x menos 2 y luego x más 1 y todo eso igual a 0. Para que dos números multiplicados den 0 cada uno de ellos podría ser 0. O sea que x menos 2 el primer factor podría ser 0 o x más 1 el segundo factor podría ser 0. Ahora qué es lo que hacemos el menos 2 pasa al otro lado y suma. Ya tenemos la primera solución x puede ser 2 y el más 1 pasa al otro lado y resta. Ya tenemos la segunda solución x puede ser menos 1. Entonces esos dos valores de allí representan las raíces de esta ecuación cuadrática. Tiene dos de segundo grado. Tiene dos raíces reales diferentes. Bien, espero que esta solución se haya entendido. Chao, chao.